¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a contar una maravilla, una página ahí por internet que me encontré que les va a encantar, les va a fascinar y simplemente les va a solucionar un montón la vida. Resulta que en esta época de cuarentena hemos tenido muchos momentos de felicidad, muchos momentos de tristeza y muchos momentos de ansiedad. Y resulta que entre estos momentos también ha habido mucho tiempo libre y por ende hemos tenido oportunidad de ver un montón de series, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que mucha gente no sabe en qué plataforma encontrar la serie o película que está buscando. Y es por eso que el día de hoy les traigo esta página tan deliciosa que les va a encantar y les va a fascinar simplemente estoy 110% seguro. El nombre de esta página se llama Just Watch y lo que hace es que básicamente tú tienes un enorme buscador en la parte superior y escribes la serie o película que te llama la atención y este va a desplegar exactamente de esta manera el resultado que estás buscando. Y vas a saber exactamente en qué plataforma la vas a encontrar. Y así ya no vas a tener que estar buscando entre Amazon, entre HBO, entre Fox, etcétera, etcétera, Disney Plus, en caso de que ya lo tengas, de manera ilegal. Sin embargo, hay una serie que aparece y te dice que está justamente en Amazon Prime, que es How I Met Your Mother o Como Conocí a tu Madre. Y resulta, resulta, que bueno, How I Met Your Mother aún está en Netflix de Estados Unidos. Chan, 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 chan. Entonces es la única serie y película que he encontrado hasta el momento que realmente está en dos plataformas y solo te aparece una, que justamente vamos a dejar un ejemplo aquí. Espero que les haya gustado este video. En caso de que les haya gustado, no olviden suscribirse en la parte de aquí abajito. Y además, y además, no olviden dejarme en los comentarios cualquier duda que puedan tener, porque aquí estoy para servirles a ustedes. Por otro lado, les quiero contar que tuve una pequeña conversación con mi novia, la cual me inspiró a que esta semana no solamente realice tres videos, sino tal vez cuatro, entrar con más energía, con más boom, con más potencia. Y justamente el día de mañana, martes, martes 14 de abril del 2020, día 756 de la cuarentena, les voy a subir aquí al canal, así que no olviden suscribirse ya, 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 porque van a saber el truco de cómo tener Netflix de Estados Unidos de manera gratuita sin romper alguna ley, por así decirlo. Entonces, no se lo pueden perder. El día de mañana, no se olviden suscribirse, les repito, activen la campanita para que no se pierdan en ningún momento estos videos que les van a ayudar muchísimo para sobrevivir a esta cuarentena de encierro y de dolor. Yo soy Héctor, no olviden seguirme en mis redes sociales, las cuales van a estar apareciendo justo aquí y no se pierdan absolutamente nada del contenido que les voy a estar presentando. Por cierto, déjenme decirles un dato, el dato curioso. Instagram en su página web ya te permite mandar mensajes directos. Eso no se podía. Instagram era una aplicación muy móvil, muy en el celular, pero ahora está ampliando su gama. ¿Será porque quiere competir de una manera diferente, además de tener lazo contra TikTok y quiere abarcar mucho más ese mercado? ¿O por qué creen que sea toda esta situación de que ahora sí Instagram lo permite? Déjenme en los comentarios. Y por cierto, tengo una idea, una idea muy metida de qué podrían estar haciendo ciertas empresas para mejorar absolutamente todo este tiempo de cuarentena, el cual también lo voy a subir esta semana. Entonces, por eso no pueden dejar de suscribirse. Tienen que suscribirse absolutamente ya, activar la campanita y justamente esperar, ver los videos y consumir este contenido que seguramente les va a ayudar muchísimo. Y si no les gusta, no olviden también dejar su no me gusta. Es súper válido también. Y muchas gracias a esos 14 suscriptores que ya están en este canal, en esta familia, en esta comunidad. Muchas gracias. Sin ustedes no estaría tan contento y tan alégrico, tan enérgico como en esta semana. Así que espero que tengan una excelente semana, no solo un gran día. Cuídense, quédense en casa y no se pierdan lo que viene esta semana. ¡Chao! ¡Shutdown!